Sí, hoy es un día muy especial, porque en la mañana les saqué las rueditas chicas a mi bicicleta. Porque la noticia no anda solo, sino que ando con este piño de ciclista para pedir una sola cosa. No más ciclistas muertos, ciclovía y mejores condiciones sociales para todos. Aún hay en el taller social, aquí estamos con los cabros. ¡Chúbalo fuerte! Por primera vez estamos en medio de una ciclovía, somos el único medio acreditado por la gente. ¡Chúbalo Piñera, culiao! ¿Qué pasó? Arregla la huella ya. ¿Qué? Arregla el nicojo o no. Piñera, nunca nos fuimos. Feliz cumpleaños, estamos de vuelta y mucho más fuerte. ¿Cuál es la consigna hoy? La consigna es acelerar un año más, o sea, un año del inicio del despertar de los chilenos, compañero. De los ocho años que estoy luchando contra este sistema, de los ocho años, viví toda la dictadura. Y ahora sí, a mi hija la traigo porque quiero que ella viva la libertad, la libertad. ¿Cuál es la consigna el día de hoy? Piñera, estáis con la pera. ¡Chúbalo caro, tal! ¡Chúbalo caro, tal! ¿Akira se llama? Sí, Akira. También le dicen Shakira. Mira, ahí está Shakira, ¿cómo estás? Oye, está sin correa, nada, te ponía ahí y te acompaña. Sí, ella en general me acompaña corriendo al lado, pero como ahora es un trayecto más largo, la llevo en el carrito. ¡Chau Shakira! No podemos ver el número, mire, no tiene fin. Lo mejor que me ha pasado en mi vida fue sacarle las rueditas a mi bicicleta. ¿Cuál es su motivación para ayudar a los sumistas con Agüita? ¡Ay, porque no puedo salir en bicicleta, entonces los quiero apoyar porque vamos a ganar porque él la puede! No más ciclistas muertos, hay mucha impunidad en este país y nos matan día a día conductores de la red de movilidad. El Ministerio de Transporte no ha hecho nada, no ha hecho nada en todo este tiempo. La Gloria Hood tampoco nada, solo ha referido cosas parche y no queremos aceptar más esto. Sebastián Piñera todavía nos debe 800 kilómetros de ciclovías, pero ya nosotros no queremos ciclovías, queremos ciclopistas. ¿Qué ciclovista es el concepto? ¿Nos puede explicar para que en la noticia entiendan? Un carril entero del automóvil, por todo Santiago, por todas las regiones, por todo Chile. Eso apruebo, no más ciclistas muertos. Siempre he considerado que la bicicleta es como un fallo para este sistema porque no gasta nada, se gasta solo una vez. Entonces aguante la ciclista. Estás acá en tu bolera. Gracias. Se conmemora un año del taller social y hemos llegado acá con este grupo chileno para decir, apruebo. ¡Hombre con la palabra! ¡Me voy a comprar este micrófono con cable hoy! ¡Buenas! ¡Ahora funciona el micrófono! ¡Sí, funciona! ¡Buenas, hermanos! ¡Buenas, hermanos!